... Amigos del Deporte Motor del Automobilismo, muy, pero muy buenas noches. Qué gusto, como siempre, qué placer estar con ustedes. Y en estos nuevos escenarios que estamos tomando en este principio de año, que realmente queremos hasta mostrarles, más allá de lo deportivo, también lo natural, la naturaleza que tiene en la de julio. En cuanto a la actividad, realmente hay mucha. Por eso vamos a ir desglosando tranquilo, en su casa, en el living, para que ustedes no se pierdan ningún tipo de detalles de cada una de las cosas que tenemos para contarles en esta noche de jueves. En este 2015, Luca Pastorino y su padre Juan siguen transitando esa importantísima cantidad de kilómetros para llegar al sur del país, para correr el campeonato del sur, justamente. Él en 600 centímetros cúbicos, donde fue su campeón el año pasado, donde se quiere quedar con el título de este año, y donde en estos momentos están viajando, prácticamente están llegando a lo que es el escenario que realmente le cae muy bien, que le gusta y que justamente va a querer traerse para el 9 de julio lo mejor, como fue la carrera pasada entre el EU. Clasificación, serie y final. Se va a querer traer todo, y seguramente, con un poquito de la suerte que lo acompaña, porque las cualidades están, el periodo del 9 de julio va a traer otra vez una gran victoria para lo que es las dos ruedas que tanto le apasiona, que tanto lo viene haciendo con tanto éxito y escalón por escalón, año tras año. Leño Verde Automotores Ventas y Consignaciones Teléfono 02317 422 450 y celular 02345 1568 0966 Avenida Agustín Álvarez 963 9 de julio Comercial 9 de julio Maquinarias Maquinas Agrícolas y Viales Repuestos Legítimos Ruta Nacional Nº 5 Kilómetro 265 Teléfono 02317 43 3110 y 426193 www.comercial9dejulio.com.ar Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche, a toda hora, estamos con vos. Urbana 92.5 Crearte, gráfica vehicular, calcomanías, letras corpóreas, estampado, banderas, señalización, vidrieras, diseño gráfico, carteles e impresiones en gran formato. Crearte comunicación, Santiago del Estero 910, teléfono 426 666. En cualquier época del año, es tiempo de pintar. Pinturería Pintar, te ofrece todo lo necesario para renovar tu hogar. Distribuidor oficial, de pinturas Ter Suave, y ahora también, revestimientos Revear y Venecia. Además, te hacemos el color exacto de tu automóvil. Pinturería Pintar, Tomás Cosentino 175, teléfono 42 3385. Diguardo GNC y GLP, colocación, mantenimiento y habilitación de equipo de GNC, tercera y quinta generación. Pruebas hidráulicas y renovación anual. 17 años en el rubro, avala nuestra trayectoria. Garmendia y Chacabuco, teléfono 02317 427931. FM Dragon Mix 101.1, una radio para ver. www.dragonmixfm.com.j.com.ar Twitter, arroba SuperDragon Mix. Comería el puente de Carlos Zumpierres, recapados, recauchutajes, gomas nuevas y usadas, teléfono 02345 1544-4284. Primera Junta, 120, 9 de julio. Hace años, muchos, que venimos siguiendo al turismo del centro. Ese turismo del centro que cumplió en 2014 25 años en lo que es el automobilismo zonal. Y año tras año se han venido sucediendo distintos directores. los dirigentes con lo que son las elecciones correspondientes. Por eso, el sábado pasado, para ser más exactos, el sábado 15, en la sede de la institución ubicada en la ciudad de Carlos Casares, se hizo esta nueva asamblea que iba a elegir a los nuevos dirigentes que van a regir los destinos del turismo del centro. Todo se hizo dentro de un amplio y prolijo galpón recientemente terminado que está pegado a la sede del turismo del centro. Donde más de un centenar y medio de personas amantes del deporte motor se acercaron tanto locales como provenientes de ciudades vecinas y donde se presenta la categoría habitualmente. Por eso, se dieron cita en ese lugar para escuchar primeramente en la voz de Raúl Alonso lo que fue Memoria y Balance 2013-2014 que fue aprobada sin objeciones por los presentes. Luego se pasó a dar a conocer los integrantes de lo que iban a ser las dos listas que se presentaban. Una presidida por quien era el presidente hasta ese momento Rinaldo Llamas y podríamos decir la lista opositora la que encabeza Norberto Pecana Cerda. Los habilitados para votar eran únicamente los pilotos rankeados en 2013 y 2014 en un total de 54 que en grupos de a 10 fueron pasando a un cuarto oscuro para emitir su voto por una lista o por la otra. Llegadas las 18 horas se cerró lo que podríamos llamar el comicio y los cuatro pilotos elegidos como fiscales procedieron al escrutinio que arrojó 30 votos para la lista de Norberto Cerda y 24 para Rinaldo Llamas. Nosotros por supuesto que pasado todo eso hicimos la nota correspondiente con Cerda ganador en cuanto a Cerda que fue presidente ya en otras oportunidades felicitó a los pilotos y a toda la gente que llegó hasta Carlos Cazares porque dijo que hacía mucho que esto no se hacía con esta cantidad de gente. y dijo para mí no es una lista perdedora es una lista de llamas es una lista de amigos que tenemos que trabajar por la categoría. Si hubo dos listas será porque algunas cosas se hicieron mal y otras bien y hay que sentarse a charlar. por eso esto no lo manejo yo ni nadie lo manejan los pilotos yo soy uno más de ellos y estoy dispuesto a trabajar para seguir mejorando. Acá nadie está pensando en sacarlo a Llamas que es un trabajador de la categoría como todo grupo que está y son también necesarios para seguir adelante entre todos. hoy vinieron 54 pilotos rankeados que no es fácil juntarlos vinieron de otros lados y es lindo que se preocupen por la categoría categoría que tienen y que piensan seguir trabajando para mejorar en lo que puede haber estado mal y eso se logra sentándonos a charlar con todo el grupo de gente no me interesa dijo Pecana que mañana haya una reunión y que venga Llamas con toda la gente que estaba con él en la lista para trabajar y juntar todo lo que sea lo mejor posible esto solo beneficia a la categoría no beneficia ni a Pecana ni a Llamita reitero beneficia a todos los que están acá y ojalá que tengamos un año muy bueno y con una muy buena cantidad de coches la gente que vino está pensando en 2015 vamos a tratar de darnos una mano entre todos porque por allí en alguna carrera yo no puedo estar pero habrá gente detrás mío que nos pueda suplantar y así es como se solucionan los problemas yo pienso que uno solo no puede hacer nada por último dijo que realmente estaba feliz por todo lo logrado y agradeció a la gente que se movió y dijo ni para mí es un triunfo ni para Llamas una derrota solo es gente que quiere cambiar las cosas pero el resultado de la elección marca que no todo está mal solo cambiar algunas cosas y entre todos vamos a lograr y hacer una gran categoría en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires y a ustedes refiriéndose a nosotros el periodismo dice síganos ayudando a difundir lo que hace la categoría en la consulta con el ex presidente ahora Rinaldo Llamas dijo que estaba feliz por el apoyo dice que estaba feliz por todo lo que pudo hacer en este tiempo que fue terminar la sede hacer el galpón donde hoy dando los vehículos de la asociación lo que es el colectivo el pescar el tractor y otros elementos están bajo techo y está totalmente dispuesto a colaborar con lo que fue la lista ganadora en bien de la categoría porque resaltó ya que con la experiencia acumulada se pueden solucionar en beneficio de la categoría muchas cosas que ya cumplió 25 años de asistencia y las cosas que pudieron no haber estado del todo bien hechas se van a poder arreglar y por último también finalizó agradeciendo el apoyo nuestro a lo largo de estos años difundiendo toda la actividad de la categoría en este caso el turismo del centro Roberto Cerda buenas tardes felicidades por el triunfo realmente un gran trabajo hecho en Carlos Casares con 54 votantes y bueno por supuesto como dijimos puesta puntos 9 acompañando la categoría todo el año y más juntamente en este momento de decisiones de la entidad mira agradecerte a vos por venir hasta acá que siempre te has movido durante tanto tiempo en la categoría y como ya te digo agradecer a todos los pilotos toda la gente que vino que no solamente pilotos vinieron hoy vinieron preparadores vinieron gente que cada domingo comparte las carreras con un coche o con otro bueno agradecer a ellos felicitar a Yamita también como ya te digo esto no es una derrota ni un triunfo esto es seguir trabajando por una categoría había algunas cosas que hay que cambiar puede ser que haya cosas mal y haya cosas bien pero la única manera es seguir juntándonos entre todos para mejorar las cosas en esas cosas cambiar por ejemplo ¿qué? hoy hoy te diría que lo que tendríamos que hablar es sentarnos a charlar con la comisión y reunir los clubes para hacer el calendario otra cosa que necesitamos saber los costos de las carreras que tampoco lo sabemos también me han dicho de la inscripción yo no te digo que se va a bajar nada porque no se puede hacer de un día para otra cosa pero si hablar con la federación para tratar de que nos den la posibilidad de pagar una licencia en 6, 7 cuotas de que la primera carrera tenés que pagarla pero bueno si tenemos que viajar a la federación lo vamos a hacer y ojalá que todo sirva para mejorar nosotros estamos para defender al piloto y me incluyo porque yo también hoy arrancar un campeonato te sale 6 mil pesos y hay gente que tiene que gastar mucho más por lo que te sale hacer un coche y bueno yo calculo que no mucho estamos en las condiciones de venir y gastarte 4 o 5 mil pesos en una carrera haciendo un zonal tendríamos que charlar y ver si se puede bajar aire gracias por tu habilidad gracias por recibirnos bueno por supuesto que podés contar con nosotros compuesta punto 9 para bueno decirle siempre a la audiencia tuerca que es lo que hacen los dirigentes que es lo que hacen los pilotos que es lo que hace esta linda categoría zonal es así ya te lo dije esto es seguirnos juntando entre todos para mejorar la categoría y ojalá que todo esto nos sirva y nos ayudemos entre todos y que la primer carrera como está el calendario hecho ya lo hablaron con el club de Carlos Casares se largue como está representante oficial para toda la república argentina de motores Cummins en el parque industrial de Carlos Casares 02395 45 22 27 y 45 29 93 Gafesport preparación de motores 150 centímetros cúbicos alquiler y venta representante chasis mic banco de pruebas a rodillo compaire 304 celular 2317 1548 7437 matadero matadero dudignac sociedad anónima compra directa de hacienda venta al por mayor de medias reces de primera calidad en la zona y provincia de buenos aires 15 años de experiencia al servicio del carnicero apoyando siempre a su piloto Andrés Bacetta ODF Construcciones de Daniel Fernández Empresa joven con 10 años de experiencia junto a usted en la ciudad Teléfono 02317 1554 1368 y 02317 1542 6538 Ameguino 786 9 de julio El supermercado Impacto Las primeras marcas una excelente atención y el mejor servicio Mira el catálogo de productos y canjea tus puntos Impacto Hace tu pedido al 2317 428 444 o al 428 555 Cavalari 539 Taller y Lavadero El Boulevard de Gustavo Hóngaro Turnos al teléfono 02317 1540 5355 Avenida Mitre y Alberto Lubricentro Víctor de Víctor Asencio Cambio de aceite y filtro Repuestos y accesorios Avenida Urquiza y Edison teléfono 02317 1540 0870 y 02317 52 1735 Aprovechando lo que fue el largo feriado de carnaval El grupo de trabajo del cartón de julio realizó la cuarta prueba consecutiva en ese escenario porque realmente quieren que todos los pilotos llegan a la primera fecha del año bien afiladitos y con los vehículos bien probados otros otra vez alrededor de una veintena de pilotos locales y de ciudades vecinas se acercaron a nuestro escenario que estaba como siempre muy bien regado para que no volara absolutamente nada de tierra y donde vimos presencias importantes como por ejemplo la de Tomás Tommy Singolani dando algunas vueltas para mantener el estado físico al momento de iniciar su actividad 2015 en el tercer 2000 y también por supuesto estaba su padre Daniel Singolani observando toda la actividad y no solamente la de su hijo esta jornada del lunes 16 como decíamos feriado fue una jornada semi nublada y estaban todos los integrantes del grupo de trabajo justamente valga redundancia trabajando a full como banderilleros regando el circuito y al igual que la cantina que como en pruebas anteriores prestaba un eficiente servicio a los pilotos como a los amantes del deporte motor que en una cantidad aproximada al centenar se acercaron a ver las pruebas y hay que destacar que todos los pilotos estaban con sus elementos de seguridad y además estaba la ambulancia con los elementos necesarios para atender a cualquier accidentado que por suerte no se necesitó en ninguna de las cuatro pruebas pero nada terminó con lo que fue la prueba la cuarta prueba porque al día siguiente el martes a las 19 horas se realizó en el predio del propio cartódromo en la calle Agustín Álvarez una importante reunión a la que asistieron invitados por supuesto pilotos dirigentes clubes organizadores mecánicos todos los amantes del deporte motor e inclusive el periodismo eso fue para intercambiar opiniones corrigiendo los errores que se pudieran haber cometido el año pasado y ya confeccionar el calendario 2015 se agilizará mucho el hecho de que ya está conformada la nueva comisión directiva que conduce Fernando Donay juntamente con la gente de 9 de Julio Agallano Lacerre Meli toda la gente que Buflé toda la gente que también trabaja en el karting y bueno por supuesto que esto va a llevar a que seguramente ya se van a dar a conocer como realmente ocurrió lo que fueron los puestos de cada uno que le mencionamos recién y también lo que es una parte en este caso del calendario porque ese calendario tiene una probable fecha de iniciación que sería el día 15 de marzo en el circuito Lizárraga de la ciudad de Bragado y el día 29 de marzo en un circuito a designar que todavía no está decidido de todas maneras ayer se habló mucho sobre el tema de lo que fueron las categorías por ejemplo menores las categorías A, B juveniles también la máster en cuanto a los kilos a las edades quedó realmente distinto al año pasado pero para que todo el mundo pueda ir a correr todo el mundo se pueda divertir todo el mundo pueda realmente tener la posibilidad de estar arriba de este diminuto vehículo que tantas satisfacciones y a todo aquel que tenga algún kilito de más físicamente entrar en otra categoría para realmente también despuntar el vicio divertirse y hacer de las cosas lindas que tiene en este caso el karting queda fuera de lo que sería el calendario 25 de mayo y Ale por distintas circunstancias Ale por un tema de comisión directiva y 25 de mayo también por un problema parecido pero queda Bragado queda 9 de julio queda Carlos Casares se incorpora Urdan Pilleta sí aunque usted no lo crea utilizando una parte del circuito del TC 4000 con alguna pequeña modificación Urdan Pilleta también va a estar dentro del calendario 2015 y ya están viendo cuando es la fecha que ellos no tengan actividad con otras categorías de deporte motor para darle una fecha del karting del centro ex a boca en Urdan Pilleta pero le reitero el día 15 del mes próximo estaría corriéndose en Bragado todo eso a confirmación de la comisión directiva y el día 29 sería un circuito a designar para el comienzo de la temporada 2015 del karting que también este año va a tener una etapa regular y por supuesto los tan promocionados y lindos playoff que tuvieron la aceptación de pilotos de dirigentes de todo el mundo por lo tanto se va a implementar también el año próximo fotocalegaro competición sonales celular 2317 1547 52 62 preparación de motores 150 centímetros cúbicos alquiler y venta representante chasis mic banco de pruebas a rodillo compayre 304 celular 2317 1548 7437 comercial 9 de julio maquinarias maquinas agrícolas y viales repuestos legítimos ruta nacional número 5 kilómetro 265 teléfono 02317 43 3110 y 426193 www.comercial9dejulio.com.ar Crearte gráfica vehicular calcomanías letras corpóreas estampado banderas señalización vidriera diseño gráfico carteles e impresiones en gran formato Crearte comunicación Santiago del Estero 910 teléfono 426 666 Meli propiedades de Santiago Meli el mejor asesoramiento en tu operación inmobiliaria Mendoza 986 teléfono 2317 52 1471 celular 2317 1540 2982 Leño Leño Verde automotores ventas y consignaciones teléfono 02317 422 450 y celular 02345 1568 0966 avenida Agustín Álvarez 963 9 de julio Gomería Gomería el puente de Carlos Zumpierrez Recapados recauchutajes gomas nuevas y usadas teléfono 02345 1544 4284 primera junta 120 9 de julio FM Dragon Mix 101.1 una radio para ver www.dragonmixfm.com j.com.ar twitter arroba superdragonmix ODF Construcciones de Daniel Fernández empresa joven con 10 años de experiencia junto a usted en la ciudad teléfono 02317 1554 1368 y 02317 1542 6538 ameguino 786 9 de julio también debemos recordar que el turismo promocional centro-oeste bonaerense se prepara para tener un año 2015 como hubiésemos querido hace muchísimo tiempo con más de dos categorías habitualmente teníamos la 2 con los 128 y la 3 con las limitadas pero siempre estuvo aquello de poder implementar lo que era la categoría 1 la clase 1 la clase 4 y ahora también por suerte la clase 5 esto va a ser muy bueno porque los FIA 600 con motores potentes la clase que sería 850 del turismo del centro o el tan querido TC 4000 los autos 4 litros motores 6 cilindros que había muchos diseminados de varios lados logró juntarse en un reglamento prácticamente estándar que es lo que realmente se buscó para abaratar costos y esto lleva a que el Eusebio Marcillo de Junín el día primero de marzo tendrá pruebas comunitarias para ver realmente el funcionamiento de cada una de las divisionales y el día 8 sería no el puntapié inicial porque si no estaríamos hablando de fútbol sería poner primera con 5 categorías en el turismo promocional centro-oeste-buanerense donde en lo que para ahí tenemos más a mano más cerquita vemos que hay algunos vehículos casos puntualmente limitadas o 128 que se incorporan no solamente de 9 de julio sino también de la zona América Lincoln realmente la gente se entusiasmó muchísimo con lo que pasa en pasó en Junín y va a buscar la vuelta también para dentro del año tener otros escenarios para que sea un poquito intersonal buscar la barría venir a 9 de julio ir a Roque Pérez prestar la posibilidad todo eso va a encerrar un año que consideramos va a ser el mejor para el turismo promocional centro-oeste-buanerense meli propiedades de santiago meli el mejor asesoramiento en tu operación inmobiliaria mendoza 986 teléfono 2317 52 1471 celular 2317 1540 2982 lubri-centro victor de victor asencio cambio de aceite y filtro repuestos y accesorios avenida urquiza y edison teléfono 02317 1540 0870 y 02317 52 1735 en supermercado impacto las primeras marcas una excelente atención y el mejor servicio mira el catálogo de productos y canjea tus puntos impacto hace tu pedido al 2317 428 444 o al 428 555 cabalari 539 matadero dudinac sociedad anónima compra directa de hacienda venta al por mayor de medias reces de primera calidad en la zona y provincia de buenos aires 15 años de experiencia al servicio del carnicero apoyando siempre a su piloto Andrés Bacetta te acompañamos a la mañana a la tarde a la noche a toda hora estamos con vos Urbana 92.5 representante oficial para toda la república argentina de motores Cummins en el parque industrial de Carlos Casares 02395 45 22 27 y 45 29 93 www.recificacioncindolani.com Diguardo GNC y GLP colocación mantenimiento y habilitación de equipo de GNC tercera y quinta generación pruebas hidráulicas y renovación anual 17 años en el rubro avalan nuestra trayectoria Garmendia y Chacabuco teléfono 02317 427931 taller y lavadero el bulevar de Gustavo Hóngaro turnos al teléfono 02317 1540 5355 avenida Mitre y alberto los históricos aquellos que abrieron caminos que hicieron el automovilismo de 9 de julio tienen el lugar y la cabida en puesta punto 9 uno de ellos con tradición familiar inclusive es ni más ni menos que César Bocio que estuvo con nosotros acá en este programa hace cuestión de horas nada más y dentro de rememorar cosas que pasaron hace tiempo hasta hoy lo tenemos como invitado nada más y nada menos que a César Bocio en puesta punto 9 ¿cómo te pasas César? bien bien bueno es un poquito así la vida de lo que pasó con los Bocio ¿no? porque comenzó tu padre comenzó mi padre allá en el año 50 corría en Fortez semi preparado ¿acá en 9 de julio? el 9 de julio tejedor todos los circuitos valerán de la zona de la zona entonces después él hizo una carrera corta dos años corrió unas carreras un segundo un sexto puesto en tejedor bueno y mejor clasificado local varias veces bueno y hay una historia que él corría con el auto que salía a reparar los tratores así que date cuenta o sea que no era un auto preparado o sea era un auto semi preparado y empujado por el entusiasmo de unos grandes amigos que tenía el caso Titi Volta había un grupo de Carlitos Meli que en en una foto que ya vas a ver están abrazados en el momento de largar la carrera y Meli que corrió de puente 6 con la cupecita claro Carlitos Meli corrió en Turismo Carretera corrió en Forté también y en Turismo Carretera este y después tuve la gran suerte de que Carlitos Meli fue director de la prueba que yo corría o sea comisario deportivo esa fue o sea que vos dentro de esos años que corrió tu padre empezó a picar el bichito a la velocidad y siempre viste uno como chico fierrero estaba metido todos los días en el taller y bueno me gustaba mucho y seguía todas las carreras donde había un auto iba a verlo viste siempre fui así y después de eso armaste tu auto bueno no después de eso mi hermano compra un turismo carretera que era un foro una coupé 38 de Enrique Calizano de Carlos Casares Eduardo Eduardo entonces yo era el que andaba en el en el auto viste armaba desarmaba hacía bueno el mecánico pero justamente pero siempre faltaba cinco para el peso porque era un deporte costoso es costoso y en ese entonces como siempre como siempre muy costoso entonces cuando no teníamos una leva buena teníamos un blo soldado hay una historia viste y bueno y yo dije el día que yo haga un auto de carrera va a ser una categoría que yo la pueda hacer a mi gusto y ponerle lo que hace falta y así fue un día voy a ver una carrera de cafetera y que se corrió acá el 9 de julio y digo esta es la mía el domingo fui a ver la carrera el día lunes había comprado un fortel un fortel un fortel y bueno ¿qué utilizaste de ese fortel? de ese fortel utilicé el chasis este el motor que del motor usé el blo prácticamente porque tenía así buena alforá y después el resto era todo hecho a mano hablar de biela árbol de leva engranaje carcasa cubre volante todo un injerto todo ¿al chasis hiciste un montón de agujeros de todo de todo bueno fue una satisfacción porque estuve tres años y medio para hacerlo debuto 9 de julio con 27 autos y hago segundo tiempo segundo en la serie y tercero en la final la cuarta carrera era ganador fue prácticamente un debut de triunfo sí con 27 autos acá en el circuito La Tigra ¿y cuántos años tenías? 34 34 34 años 34 años ¿y cuántos años corriste? y no corrí muchos años porque nunca pude seguir un campeonato este como te puedo explicar nunca pude seguir un campeonato completo por razones de trabajo siempre viste entrecortado pero lo que me interesaba a mí que era si viene la la cafetera color rojo tenéla en cuenta eso es lo que me interesaba claro viste que ande fuerte vos tenés de esa época vos tenés de esa época lindos recuerdos recortes diario El Orden 1950 mostraste una vez sí en el diario El Orden este está el la carrera que corrió mi padre acá en 9 de julio en el circuito este el autódromo era un óvalo de tierra en la cual este salió el Forte mejor clasificado local y bueno ahí empezamos a darle y darle y darle y darle y hasta el día de hoy no paramos nunca ahora vos me contaste una vez que más allá de lo difícil económicamente eran muy buenos los premios de aquella época bueno los premios yo te voy a hacer una reseña de lo que fue mi auto yo cuando comencé a construir el auto le dije a un chico que era Luisito Esperen un un amigazo le digo Luis en ese casillero vamos a poner todas las boletitas todo lo que gastamos del auto cosa que el día que pongamos en marcha sumamos y sabemos lo que gastamos yo gasté el valor de un auto cero kilómetro en 12.500 modelo 74 en ese entonces ¿y era cuánto? era un millón 500 mil pesos ¿de aquel momento? yo gasté un millón 520 mil pesos pero ese mismo año cobré un millón 180 mil pesos en efectivo más los trofeos ¿de premios? de premios ¿de áticos? casi que pagaste la auto serie claro justamente porque andaba bien el auto y bueno siempre fui una persona que hizo andar los autos lo mejor posible muy detallista muy observador de todos los problemas que tenían los otros autos entonces yo iba al que se rompía le preguntaba ¿qué te pasó? mira me pasó tal o cual cosa a mí no me va a pasar ya pago derecho de pisuelo claro y bueno y todo así logramos hacer andar bien el auto y la vez que logras hacer andar bien el auto tenés la satisfacción de que la gente te apoya ¿es para el auto barrera? no, llevarlo no es nada ¿es para esto? no te doy esto te doy aquello si me llevas la propaganda te doy la nafta te doy el gasol te doy esto te doy el otro y todo así de vos me quedan dos cosas que las recuerdo quiero que se las contenga a la audiencia dijiste un día los premios se pagaban el valor nafta y había algunos entre ellos vos que iban con vehículos gasoleros claro que había un ahorro por ejemplo si yo gastaba 100 pesos en ese entonces de nafta si de gasol gastaba 30 o sea me quedaban 70 quedaban 70 o sea los viáticos lo pagaban valor nafta después vos ibas con un auto gasolero no importa te pagaban valor nafta claro te hacían sentir lo que no sentís hoy que sos alguien dentro del automovilismo te mandaban una carta en la cual te decían el organigrama de la carrera como se iba a correr la fecha a que hora los premios que ibas a cobrar en clasificación serie y final todo y te mandaban cuatro entradas para los mecánicos la semana pasada estuvimos con alguien que tiene una historia importante en el automovilismo como César Bocio y para alegría nuestra y de él la repercusión fue realmente muy buena por eso hoy seguimos viendo lo que conversamos hace muy poquito ni más ni menos con un grande del automovilismo de julio César Bocio vos dijiste recién que sos detallista es cierto eso lo sabemos todos y tenés un lema también que siempre usaste trabajar en el taller para no ir a trabajar a la pista toda mi vida fue así sí y y tengo algo que posiblemente muy pocos corredores lo tienen este mis rivales eran mis amigos porque yo ponía un motor en marcha a un compañero sentía que no andaba bien le digo me la revisá tal cosa aunque me gane eso afuera la pista afuera la pista adentro eran todos rebales adentro sí un día le desarmé una caja de cambio a un chico de los tolos le digo esto va esto no va porque veía la de negro cortese la de negro cortese en Salazar le desarmó la caja le digo negro anda y gana y mi hijo me decía papi vos le das todo a los chicos y después me tengo que matar corriendo el beso y bueno y te ganó ya soy así sí me ganó en buena hora una alegría después de ese tiempo que vos manifestás que realmente bueno fue una época brillante un tiempo dejaste de correr sí pero no dejaste de fabricar autos dejé de correr hasta que un día viene Nicolás Greco padre de Carlito me dice César vos sabés que me enteré que el forté tuyo está en el desarmadero de Amenende de Patricio vamos a buscarlo y hacemos un chasis vamos le digo y ya salimos a buscar el forté ¿viste? y bueno y comencé a hacer la última cafetera que es la que tiene Urbaneja en este momento pero en ese entremedio entremedio hice un auto que se lo vendía al hermano del arquero de Boca Junior Gatti Gatti de Hugo Gatti quedó en tejedor el auto ¿viste? cuando no no podía correr por razones de lo que te expliqué hay cosas familiares que no podés y bueno tuviste que pasar un tiempo un auto de carrera se hace como te puedo explicar siendo que vos tenés que tener un grupo de gente vos tenés que ser el cacique igual tuviste y yo tuve ese grupo de gente que por ejemplo Rogelio Carezano al torno hoy no está Jotelo Cis Lito yo iba le decía mira Lito quiero un múltiple así así venía con los moldes así de molde cartón así lo querés y bueno dejalo que eso anda y todos así viste un grupo de gente que esa era lo que hacía andar el auto no yo viste con el pego yo no vivía realmente muy bien mucho tiempo extraordinario muy bien y un día dijiste hay que dejarle el lugar no me di cuenta que conductivamente andaba bien pero deficiencia física que son los anteojos en una categoría como la cafetera que viene la polvareda encima vos no podés andar con anteojos porque se te llena de polvillo el anteojo de polvillo el visor del casco sol de frente no ves nada y entre en Kelauchen casi le malogro la vida a un banderillero entonces dije no no corro más no voy a esperar a hacer una macana para después la mercada entonces veníamos en el camino y mi hijo me dice pero en serio papi no vas a correr más digo no Ricardo es como cuando dije no fumo más no fumo más y bueno y dale y al rato me dice otra vez pero ¿estás seguro porque no vas a correr más? digo ¿cómo crees que te lo digo en inglés en francés en alemán no corro más no corro más bueno dice si vos no corres más me voy a probar yo que viene la carrera 9 de julio no vos le digo no subí al auto ni loco ¿por qué? y si nunca me lo pediste para dar una vuelta a manzana ¿cómo vas a subir a un auto de carrera? con lo que camino ese dicho dice no no pero yo me voy a probar bueno vamos a hacer una cosa vamos a pedirle la llave al leño verde del autódromo yo voy y te pruebo en el autódromo si vos andás corre si no olvídate del auto voy al autódromo con él y aceleraba con las dos con las dos piernas lo tenía que parar acá parar allá humo acá trompo allá bueno entonces ¿qué dice? cuando lo fui parando que lo mejoré que mejoró el tiempo del ganador del año anterior Silvio Garcet digo bueno si estás apto para correr viene el día de la carrera domingo gana clasificación serie y final te demostró que estaba en inmejorables condiciones para andar mejor de un imposible bueno tenía un gran auto y la experiencia de uno ¿ahí ya tenía el binomio con Carlito Greco? claro Carlito Greco comenzó a correr la hora con nosotros y después era un binomio claro Carlito Greco un gran chico un gran compañero por ese motivo inclusive un día que yo me enfermé le di le di toma acá tenés la chata el auto y todo anda correr tranquila y fue en lo que fueron los premios que decíamos hoy y también otra parte que vos dijiste había trofeos pero son esos trofeos que vos tenés en tu taller que realmente son trofeos porque había que llevar una grúa para levantarlo una copa de 70 80 centímetros extraordinaria y materiales no plástico no aparte con el escudo con el volante una cosa hermosa y lástima que en Paster viste se inaugura el circuito y como inauguración del circuito voy y ganó había una copa de un metro diez ancha así más gruesa que este velador una preciosura viste que el que ganase tres carreras seguidas se llevaba la copa viste pero quedó ahí porque después nos hizo más carreras y no sé y esa la ganaste vos no, no, no la carrera si gané yo le hubiese ido a reclamar la copa pero me pareció feo porque eran tres carreras que tenía que ganar había que ganar dos carreras más dos carreras más que no se corrieron no se corrieron entonces viste ese sería hubiese sido un trofeo espectacular ¿qué te deja el automovilismo? ¿amigos? el automovilismo me deja todo lo mejor que le puede pasar a un ser humano amistades por todo a 300 kilómetros de la redonda te conocen todo te quieren bueno no le puedo pedir más no le puedo pedir más la semana pasada ustedes se deleitó con todo lo que nos contó Aldo Belaviña cuando comimos ese riquísimo asado en lo de acá colombardo pero siempre la cámara tiene que estar prendida ¿para qué? para captar todo eso que es un poco la historia la esencia de lo que se hacía con el Chevitú con Florian González con todo por eso vemos lo que decía digamos casi fuera de cámara Aldo Belaviña para deleitarse la carrera que agarra Rienzi en Necochía yo a la tarde te acordás que les di una mano que se les quemaba la junta de Gullín que les di una junta bueno el auto mío volaba se había enterado Caroso del gráfico y dice quiero sacar los dos pa' el gráfico y dice pa' iré y vos la pa' digo no yo no lo saco no lo toco más lo tenía guardado la chevronea y no lo toco más salió pa' iré y este y todas las escogueterías se sabían dice vos sabés Rienzi pidió que abrieran el servicio meteorológico temprano porque él quería buscar para ver la rueda que ponía a vos no te interesa yo mañana lo paso para Rienzi yo venía ganando y empezó a fallar estaba Julio de Rienzi me acuerdo primero Julio de Rienzi ¿dónde fue eso Calchurro? en Necochea ah Necochea ganarías el récord de velocidad que quedó de por vida el asunto era así separaron los dos que hacían Benavina no porque estén acá pero era Lueffen y después éramos todos parejos a mí me acuerdo que el viejo Calamante me dijo el viejo Calamante iba por medio de la ruta y yo venía a fondo pero venía con una luminosidad desastrosa al lado de lo que y me largué a la banquina le había un altuple pasto así y dice me tapaste el otro de pasto dice en Necochea en Necochea era uno de los circuitos más verdosos como he visto ahí se batieron todos los récords eran rectas ganó en Calamante de Bahía Blanca la única carrera bueno pero Calamante chico yo te digo el padre el padre ganó ahí también fue la primera que pasaron los 200 casi en el promedio en Necochea energía el primer parcial jugaba mucha plata mira en una revista que le llegue a él dice primero Cupeiro segundo Fautista en energía habíamos largado de cosas y es el segundo tiempo hasta ahí tercero venía me parece que Calamante es una revista que tiene Caco esta anécdota es de una carrera Emilio si salió adelante Cupeiro no me acuerdo que número tenía pero tenía un número muy alto un número medio bajo pero por tiempo le gana el parcial y se apostaba mucho a Guita entonces nosotros lo teníamos medido a Emilio si pero cuando yo descubro los carburadores 48 dobles en una revista americana que los hicieron hacer especial para los motores V8 le ponían cuatro de esos y yo estaba en el centro y me fui a los de Pepe y le digo mira mira el concepto carburador es no 48 dobles 48 o 58 pero que era lo mueve y como eso llevaban cuatro y el Chevrolet o sea que la relación estaba perfecta porque el Chevrolet cuatro litros y el V8 cinco litros entonces un carburador menos pero la relación estaba perfecta para la cilindrada de un 6 tres dobles 48 y descendente entonces le dije a Pepe ¿por qué no hablás a la Weber y a ver si los tiene disponibles? buscate alguno que te lo traiga él Pepe enseguida agarraba el teléfono bueno y me pidió los tres carburadores a los quince días vino un gringo que hacía de correo y con una caja y me dije maldito vení a buscarlo que acá está lo fui a buscar agarré mi primo que es modelista hicimos un dibujo de los que hubo de admisión le hizo las cajas del hoyo fundimos 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 el púltiple adaptamos cuando lo pusimos en marcha y lo carburamos bien 30 burros más 290 con los los carburadores más chicos con los 42 320 con los 48 y lo teníamos a los emilios y ya lo teníamos ahí pero no sabíamos lo que guardaban porque eso era bueno y de todo de lo mejor entonces pero como más o menos andábamos arañándolo con el chévitón yo le dije a mi hermano le digo mira 30 caballos más nos tenemos que pagar nos tenemos que agarrar y vamos y vamos a correr a la coche a justo la más veloz entonces nosotros estábamos en el primer parcial en energía y había unos tipos con guita entre las manos con billetes apostando a ver bueno nosotros ganamos un montón de guita porque todos apostaban a los gringos y le ganó el copero 45 kilómetros traía hasta la curva de energía ahora ganar 30 kilómetros y después viene la paria le sacaba el minuto la primera vez que le pegó una paliza terrible y hay unas notas que no la vi está que yo no sé está ahí felicita Emiliozzi lo felicita ah sí hay 6 kilómetros 6 minutos y un periodista en otra nota que hay también dice dígame Dante ¿por qué no ganaron? entonces Emiliozzi le dice ¿usted sabe la velocidad que tiene el auto de recupero? hay que hacer otra cosa dijo y después hicieron el doble el doble el doble el doble el doble el alcalado y después el halcón ¿aldo ahí se empezó a tener en cuenta la relación peso-potencia? porque el chevicu de hecho era maliviano el peso era mil dos cincuenta mil dos cincuenta para todos contra ah está bien mil dos cincuenta mil dos cincuenta para todos para las cumpesitas para todo vacío para todo mil doscientos ese ese auto y yo la garrafa la hago de mil ¿cuánto? de mil cincuenta kilos y le encajo doscientos kilos de plomo atrás y en los laterales en esos años los libres lo ponía el lastro que usted quería sí pero el tema era hacerlo lo más liviano posible y lastrarlo donde te convenga claro para balancear el peso para que el auto pueda mira se hubiera tan cuervo en eso a este auto nosotros le hicimos al auto de Guillermo le hicimos chapa 22 y cuando lo empezamos pesaba 20 kilos menos claro entonces Guillermo le puso el lastro donde él quería claro y Canapino hizo este auto hizo un chasis con soldadura sin aporte con el mic chapa con chapa sin aporte lo soldó en vez de mil lo soldó con la tica con el trozo de tus tenos y ahorró 16 kilos esos 16 kilos te lo reparten donde quiera usted desde este natural y hermoso escenario nuevejuliense hoy le ponemos el punto final en un programa que realmente ya seguramente lo comprobó es variado tiene de todo como a usted le gusta como a nosotros nos gusta brindarle realmente todo lo mejor a través de una hora de programa cada jueves 20 a 30 y la reiteración de los días viernes a las 23 horas esto va a ser realmente a posteriori en los futuros programas una constante o no lo veremos sobre la marcha para que esto realmente sea de su agrado y también por supuesto del nuestro que lo estamos haciendo para usted que lo pase lindo hasta el jueves que viene chau